¿Qué es el cambio de ver diagonal de otra manera? La piel de la ciudad, Calle Palmes, Avenida de Roma, etcétera, que demuestra que podemos cambiar la ciudad sin que éste hace otra cosa que mejorar la calidad. ¿Hay otros movimientos, otras organizaciones que sean tan proclives al transporte público? Cada país tiene un movimiento pro peatón o pro también transporte público. Muchos de estos movimientos están unidos en la Federación Europea de Transport and Environment, Transport y Medio Ambiente, con sede en Bruselas, donde realmente estamos muy activos también para lograr que parte de las ideas que estamos hablando aquí sobre diagonal pasa por la Comisión Europea y nos devuelve algunas ideas, algunas exigencias, sea en medio ambiente, sea polución, ruido, sea en la cuestión de seguridad vial. Por lo tanto, estamos muy ligados a éste. De otro lado, también, la organización de peatones, derechos del peatón, Cataluña Camina, está a su vez ligado con la Federación Europea, con la Federación Internacional, que yo soy responsable de todos los peatones del mundo en este momento, y por lo tanto, sí que hay una relación continua. El último fórum de seguridad vial, el fórum Barcelona de Seguridad Vial, el 17º que se celebró en Barcelona esta semana pasada, se dedicó al peatón y, evidentemente, Diagonal también estaba presente ahí con participación de una serie de colegas internacionales que en seguridad vial, en necesidades de peatones, corroboraba en estas tesis.